¡Qué lindo! Todos los amigos de la Eva ¡Sí, mi amor! Ya estoy filmando ya, también yo ¡Bravo! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! Ya está, Ceci ¡Evita que los cumplas feliz! ¡Para que se tiene que abrir, mi amor! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Señor! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Señor! ¡Gracias por venir! ¿Cómo estás? ¡Ay no!